Hola, ¿qué tal? Soy Cecilia Garquet. Vengo en reemplazo de la señora de turno, que ella sufrió un submenas a Troyes después de su primera experiencia como docente voluntaria. Bueno, yo tampoco soy maestra en sí, pero tampoco pertenezco al colectivo docente. Básicamente porque no soy maestra y nunca me subí a un colectivo. Voy a transmitir esta primera clase desde la peluquería. No puedo estar in situ porque hoy tengo turno aquí para hacerme la dermolipólisis y punta de diamante y ácido de lunónico. Ya después esto se lo voy a explicar a todos en la clase de química, ¿ok? Tengo antecedentes para ponerme al frente del aula, quiero validar a los voluntarios. Yo fui compañera en el Northlands de la reina Máxima Sorrilleta y también, bueno, la verdad es que bailé muchas veces lento con Marquitos Peña. Así que, bueno, ya está, creo que con eso es suficiente. Hoy yo voy a unir la cátedra de Discurso Político, análisis del discurso político y música. Vamos a juntar esas dos cosas, las vamos a comprimir, como quería una nota de color. Vamos a trabajar sobre la temática de la música en los pueblos originarios. Y en tal sentido vamos a analizar la obra de Cheyenne, el indio Cheyenne, ¿ok? Todos conocerán la canción porque es muy popular y muy divertida, muy amorosa. Lo dejaría todo porque regresara, ¿la recuerdan? Bien, pero esa canción incluye en su contenido una bajada de línea política ineludible, insoslayable, que tiene que ver con hacerle la cabeza, digamoslo, en términos populares, a la gente. Vamos al ejemplo concreto para que ustedes lo puedan ver. Dice, lo dejaría todo porque te quedaras. Ahí está la voluntad antidemocrática, la necesidad de perpetuar a la expresidenta en el poder. Eso está claro así en la primera frase. Mi credo, mi pasado, mi religión, apóstatas, no tienen fe. Después de todo, estás rompiendo nuestros lazos, dice Cheyenne. Estás rompiendo nuestros lazos, ¿de qué habla? ¿De componendas? ¿De negociados? ¿De qué está hablando? ¿No lo sabemos de prebendas? No sabemos. Y dejas en pedazo este corazón. Y acá me detengo en esta frase porque es donde aparece esta cosa, ¿viste? Como peroncha, como sentimental, el golpe bajo, que con eso llegamos a la gente. Después dice Cheyenne, mi piel también la dejaría. Y acá se reincorpora este tema de calcita negra, ¿viste? La cosa de piel, la cosa del niño, la cosa de Cheyenne. Mi piel también la dejaría. Hasta mi propia vida. O sea, ahí están los soldados de Cristina, la cámpora, la gente sin cabeza que es capaz de cualquier cosa. ¿Y qué más va a perder? Finalmente reconocen la derrota. Se hacen cargo de eso. Si te llevas de todo mi fe, ¿qué no dejaría? Bueno, bien. Este ha sido un claro ejemplo. Bueno, esto yo quiero dar nada en contra de Cheyenne, para nada que sea un amor, un pie divino. Me bailo todo en los casamientos. Pero bueno, ¿viste? Pensamos. Y así como me ves, desde este lugar yo también estoy haciendo patria. Y yo también te voy a enseñar educación. Gracias. Gracias. Gracias.